Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, terminando las vacaciones, tenemos oferta muy variada en el cine, de como dijo Melina, de jueves a domingo. Entendemos, por la experiencia que tuvimos, que la situación está difícil, que está costando, ¿no es cierto? Aparte también estamos a fin de mes. Entonces decidimos lanzar nuevos precios, hacer todos los espectáculos a 50 pesos. Si quieren, antes del jueves, pueden venir a comprar un combo de los 4 a 150 y les recomiendo que asistan, porque de todos modos nosotros en los shows les pedimos a los artistas que vienen que hagan sorteos o por ahí con la entrada del día jueves te ganás una para la del viernes y así sucesivamente. Los espectáculos la verdad que fueron muy buenos, de hecho los que fueron el jueves se quedaron súper asombrados y iban el viernes como de recomendación, no iban viendo lo que ofrecían los artistas que venían y como de boca a boca iban yendo día a día. Bueno, para esta semana tenemos también los espectáculos todos a las 5 de la tarde y la modificación serían los precios. Están todos a 50 pesos y bueno, si hay algún problema vayan, acérquense a boletería que nos conocemos todos y nos podemos dar una mano. La idea es que los chicos tengan la posibilidad de ver estos espectáculos en vacaciones, que no se lo pierdan porque realmente salen súper excitados, divertidos, hasta uno saca al niño interior porque el show específicamente que a mí más me impactó del día viernes, que fue muy circense, hacían burbujas enormes, los niños, los metían a los niños adentro de las burbujas y que los chicos estaban enloquecidos. Bueno, los titirifeos también, muy graciosos, Circo Marisco que estuvo el sábado con breakdance, la verdad que después los nenes se subían al escenario y hacían breakdance ellos y ayer el mago también, que fue alucinante, todos quedaron asombrados cuando volaba la mesa, eso fue lo que más le impactó a los nenes, el público infantil es hermoso. Así que los invito esta semana. Esta semana arrancamos el jueves con Circo de Luz, que es de la misma compañía de Chucrum, es muy circense, muy colorido, con malabaristas en vivo, y mucha participación de los chicos, hacen subir a los chicos al escenario, lo cual es muy divertido para ellos, porque bueno, aparte siempre que piden un secretario, todos levantan la mano, el público infantil es hermoso. Así que Circo de Luz se lo recomendamos, con la cantina a beneficio de la escuela número 7. Después, el viernes 29, es un espectáculo musical, que se llama María Elena Rock, que es el rock para los chicos, con los grandes clásicos de María Elena Walsh. Los músicos de este espectáculo estuvieron en el verano, en la peatonal, que son los de Cachetada. Muchos por ahí los recuerdan, porque realmente en el Carmen Rock se armó un poco multitudinario, como nunca antes se había armado con Cachetada, que bueno, tienen aparte un infantil, que es este, María Elena Rock, así que los esperamos, porque realmente se van a divertir muchísimo. El día sábado 30, A Cocinar se ha dicho, que es un espectáculo donde hay un cocinero con su ayudante, que tratan de dar distintas recetas muy graciosas y divertidas, para enseñarle a los niños a comer de forma saludable. Y para cerrar esta semana de vacaciones, el 31, domingo, Mundo Arlequín, también, que es un espectáculo circense, de la compañía de Circo Marisco, y del Mago Raymond, que estuvieron ayer. Y bueno, y las cantinas, me olvidé decir que 28 y 29, es de las 7, escuela 7, y el 31, del maternal número 1, que abrió hace poquito. Así que bueno, los esperamos, y les cuento, que vamos a hacer como una especie de extensión del día del niño. ¿Perdón, ¿todo a la misma hora? Todos a la misma hora, a las 17, y recordemos que las entradas están a 50 pesos, con vos a 150, y vayan a la entrada, que podemos hablar, y vemos, la idea es que disfruten todos en familia, porque a veces, no sé, son tres nenes, y el papá, y se complica. Así que bueno, no hay problema, nosotros le hacemos como ahí en puerta. No hay drama, la idea es que vayan. Y hacemos extensivo, o sea, el fin de semana siguiente, que sería el domingo 7, de agosto, tenemos la vida secreta de tus mascotas, que es una película que se está estrenando ahora. Obviamente no tiene, bueno, ya saben, los que van, es un precio accesible, todavía no tenemos el cine equipado, de acuerdo al Inca, vamos por eso, seguimos hablando, la gente del Inca se mudó, estamos atrás de eso, pero bueno, es como las funciones que vienen viendo cada vez que van. La entrada es a 30 pesos, así que también los hacemos extensivos, y ahí ya tal vez el papá y la mamá ya descansó un poco más, ya cobró de nuevo, y van a poder acompañar más en este tipo de espectáculos. Así que bueno, los esperamos, los esperamos en el cine. Lo que nosotros necesitamos es una pantalla HD, y máquinas, y un proyector 5.1 de sonido, que es el famoso sonido envolvente que uno escucha en el cine. Concretamente la parte técnica, si es un sitio. Exacto, porque el espacio ustedes ven que está hermoso, está calefaccionado, nosotros tratamos de dejar la calefacción prendida todo el tiempo, para que, bueno, esté calentito, y la parte del hall que todavía no está terminado, llevamos un tubo con una pantalla, como para, o los hacemos pasar enseguida a sala que ahí está calentito. Pero básicamente al Inca se le pide la parte técnica, ya le mandamos fotos del lugar, pues te piden un montón de planillas, ya está todo, pero justo se mudaron de oficina, y en ese cambio ahí quedamos nosotros en el medio. Pero bueno, y aparte ser parte de los espacios Inca, te permite dar funciones gratis también, y funciones, las películas argentinas las tenés a tu disposición, las de Hollywood no, pero igual se pueden pasar, me quiere decir que no. Entonces ya estás autorizado, es como ser músico y pagar Sadaí, una cosa así, ¿no? Eso es lo que te permite ser un espacio Inca, que bueno, creo que nuestra sala se lo merece. Y ya está.